Cuando yo te diga adiós en verano Prometo que te escribiré mis cartas y mi amor con un beso sellado Te mandaré el verano pasaré solitario Pensando tan solo en ti, soñando solo en ti Cada día una carta Escribiré tu cara, tu sonrisa En todas partes veré Y cuando quiera abrazarte Tú no estarás junto a mí El momento llegará de marcharme Y un beso yo te daré Después de prometer Volver en septiembre Mi amor lo sellaré El momento llegará de marcharme Y un beso yo te daré Después de prometer Volver otra vez en septiembre Mi amor lo sellaré Mi amor sellaré Mi amor sellaré